Escúchame, que esto te interesa. Si quieres cientos de juegos retros y actuales muy baratos, cómpralos en InstaGaming con el link de la descripción. Y así además apoyas al canal. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Tía, se ve chiquito, ¿no? Hijo de... Madre mía, español España. Eh, sí, quiero... No sé... En los ajustes iniciales igual debería poder mirar la resolución. No puedo jugar si... Salida de audio, home theater, ¿qué hablas, tío? Los auriculares. Sí, claro, home theater, claro, lo típico. Los iconos de botones se cambiarán siguiendo... Juego en... Juego en... PC. Eh... No sé por qué... No se puede utilizar un mando de Play en una mierda de estas. Joder, qué demo de mierda. Me acabo de dar cuenta de que esta es la demo de Play 5 y la están poniendo aquí en plan de estrangis. Pero claro, no se puede usar. Los botones... Pues si no lo sabéis, los botones de Sony tienen... Tienen copyright. No se pueden usar en juegos de PC. Así que... Vale, brillo máximo y... Y brillo mínimo, así. Todo más o menos igual. Eh... Yo qué sé, tío. En el centro sí está bien. Configurador de accesibilidad visual. Bueno, vale. Quiero... No, o sea, esto a tope. Sí. Pero ya sé que vosotros lo veis mal y que seguramente no habéis visto ni siquiera lo de los botones. Pero esperad un momento porque es que... Joder. Eh... Aceptar, aceptar. Tus datos pueden verse, no sé qué. Ahora mismo acabaré de vender mi alma a... Demonio. Opciones. Pantalla. ¿Qué dices, tío? Tendría que... Ah, vale. En gráficos. Eh... Ah... Algo así. ¿Juego? Vale. Oh, Dios mío. Chupa muchísimo. Chupa muchísimo. ¿Es injugable entonces? No, no, no es injugable. Chupa muchísimo. ¿Pero qué locura es esta? A ver, a ver, a ver. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, un momento. ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué he hecho? ¡Madre mía! ¡No, que he hecho por 50% de la CPU! ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¡Lo chupa todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo chupa todo, tío! ¡No! ¡Para de chuparla! ¡No! ¡Deja de chuparme la CPU! ¡No! ¡Vale! A ver, ¿cómo se ve ahora? ¿Se sigue yendo igual? Un segundo, un segundo. Que vuelva a cambiar esto. A algo así. ¿Quieres mantener esta resolución? Sí. O sea, no, espérate. Espérate, no, 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 no. A 720, eso es. Sí. Así. El modo, modo ventanita. Vale, vale, vale. Ahora, ahora va un poco mejor. ¡Fu! ¡A la chaval! Es que me lo ha chupado todo fortísimo, ¿eh? Fortísimo. Bueno. Hola a todos y bienvenidos. O sea, llevamos tres minutos y no hemos empezado el juego. Resident Evil 4 Remake, la demo que se llama Motosierra. Es la única demo que hay, pero se llama Motosierra. Eh... Mi Resident Evil favorito Resident Evil 4. A ver, a ver qué le han hecho. Capcom te presenta. Capcom te presenta el 30 de septiembre del 98. Que es un día que no se olvidará porque fue la... Sí, sí. Bueno, fue destruida por bombas, pero sí. Ahí estamos. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Bueno, tenías la opción de morir. Las misiones casi me matan. Pero al menos pude despejar la mente. Solo... Podría olvidar lo que pasó. El dolor. Solo un momento. Esta vez podría ser distinto. Esto está muy bien, ¿eh? Debe serlo. Esto está muy bien. Los gráficos están bastante flama. La verdad. Han pasado seis años desde que Leon Scott Kennedy sobreviviera al incidente de Raccoon City. Una catástrofe sin precedente causada por la corporación Umbrella. Tras convertirse en agente especial de los Estados Unidos, se le encomienda el rescate de la hija del presidente. Su búsqueda le lleva a un remoto y aislado pueblo de Europa. El último paradero conocido de la joven secuestrada. Ni siquiera el trauma del pasado de Leon podría prepararle para la pesadilla. La locura que encontrará en este lugar. Está en los Pirineos Españoles, ¿vale? Este pueblo. Capítulo 1. Siempre en Resident Evil no sé qué les pasa que no entienden cómo tiene que funcionar una sensibilidad, chaval. Velocidad máxima de cámara. No. Con ratón. Al apuntar. Al apuntar, ¿qué? Aquí. Sensibilidades. Joder. Aquí. Más o menos en el centro, tío. Vale. A ver. No tengo mucho espacio yo aquí para maniobrar. Dame un segundo. Algo. Uy. Algo así. Ah, me he agachado sin querer dándole a la E. La E nos agachamos. Vale, guay. ¿Cómo se ve...? Sí, se me sigue iluminando bien. Pues va... Uy. Me he vuelto a confundir. Increíble. Vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde se supone que estamos? ¿Qué deberíamos de acabar hacer? Hemos... Hemos... Ah, vale. Policía. ¡Uy! Mira qué chulo. Policía, policía. Está en español. No me lo esperaba. No sé por qué. Vale. O sea que esto es el principio del juego. No puedo entrar por aquí. O al menos eso parece. No, no puedo. Eso tiene que ser un cuervo o algo. Dudo que haya ganados ahora. Porque no tenemos ni siquiera el cuchillo, creo. A ver, dejadme mirarlo. ¿Cómo accedemos al inventario? ¿Podemos acceder al inventario? No parece. Bueno. Eso tiene que ser un cuervo o algo. ¡Vaya! ¡Qué rico! Se ve genial el juego. Sí. Mira todas estas moscas. ¡Mmm! Rico, rico, delicious. Eh, agacharse y levantarse. Preferiría... Dejadme un momento. Es lo que tiene no haber probado esto, ¿no? Eh... Agacharse, pulsar... Sí, pero... Asignación de teclas. La de agachar... Agachar... Ah, mira. Cuchillo, desviar ataque con el espacio. Bueno. Vale. Está bien. La F. La F me gusta. Lo suficiente. Eh... Pero para agacharme... Necesito... El control. Ordenar a Ashley. Pues ordenar a Ashley con la E. Ya está. Bastante más cómodo. Ordenar a Ashley. El que se quede quieta y tal. Pues le das un botoncito y punto. Tampoco necesito yo estar aquí. El control lo tengo más a mano que la E. Si quiero girarme hacia aquí y esquivar para allá... Porque la verdad es que no entiendo muy bien a lo que se refiere con esquivar. Ah, ni idea. Por cierto, qué guapo es Leon, eh. A ver, tiene una cara de pocos amigos que lo flipas, pero es guapo. Venga, va. Pasa, pasa. Y verás tu casa. ¿Hay alguien aquí? Aparte de unos maderos. ¿Hay alguien? Soy Leon, chavales. ¿Nadie? Fíjate que yo sigo avanzando, eh. A ver, ¿esta puerta tendrá algo? Mmm. Han tenido una sesión de sexo salvaje en esta habitación y por eso está la cama así. Ay. Amuleto escalofriante. Se acerca el juicio. Ay, si está en castellano. Si está aquí... ¿Veis cómo son los Pirineos españoles? Vale. Es guapísimo. Si se lograra algún... Si se lograra alguien... Caería a sus pies como... Si se lograra... Si se ligara. Vale, vale, vale. Lo pillo, lo pillo. Bueno. Parece que... Nadie de aquí ha tenido... Una sesión de sexo salvaje. Por cierto, me gusta mucho que el movimiento, cuando giras... Hacer... Vea hasta el fin. Viviremos contigo. No temeremos. No temerán el qué. A mí me deberían temer, la verdad. Uy, uy, uy. Ojo, cuidado. Vaya, una sala de bondage. ¿Os gusta el sadomaso? Ahora entiendo el sexo salvaje. ¡Hola, señor! ¡Hola, señor! ¿Vivir es morir? Morir es vivir. Morir es vivir. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Uh, son frases similares, eh. Lo que pasa es que no sé si se están escuchando. ¿Le subo un poquito más el volumen al juego? Como vosotros me digáis. Mario Fernández Castaño. Policía activo. Pues ya no. ¡Hostia, Leon! ¿Qué haces, pedazo de mierda? Morir es vivir, bro. A ver, te lo he aprendido. Llave del cazador. Pa' mí. ¡Ah! Vale, vale, vale. Guapo, guapo. La verdad que bastante guapo. Bastante guapo. Me gusta. Placa de policía. Cuerpo nacional de policía. Mario Fernández Castaño. Oficial de policía. Sí, sí. Policía activo. Lo pone ahí, eh. Lo dudo. Lo dudo. Dudo que siga muy activo, la verdad. Creo que debería subir un poco más el juego. Se nota algo bajo. Vale. Sonido. Está al tope. Vale, pues. Le vamos a hacer... Lo vamos a subir un poquito. Avisadme de si ahora se escucha muy alto. Si lo tengo que subir un poquito más. Si tengo que hacer cualquier mierda de estas. Eh... Aquí. Que es que no veo el... La ventana. Vale, a ver. ¿Qué hay aquí? Mmm... Más comida. Fua. Me encanta. Dios, qué peste. Aquí a mí me da que... Uno. Todos estos pelos son fibra, ¿vale? Esto está bien para el cuerpo. Dos. Aquí está el poli, eh. Aquí. Aquí está el poli. Vamos. Segurísimo. Ahí está el poli. Vamos. Uy. ¿Cómo está ahí el poli? A ver. ¿Quién me estaba gritando? ¿Alguien aquí está teniendo una sesión de sexo salvaje? No aparece. Volvería hacia la habitación, pero vamos. No creo que haya nada. Usamos la llave del cazador. Oye, ¿qué pone? Un momento, un momento. Que se cierre. Protege... Protege nuestras almas ante... Ante... Ere... Débil... Ante seres débiles... No. Ante... Ese débil que... Cien... Que... Que... Que tiende... Que pretende destruirnos. Ante este débil que pretendo... Que pretende destruirnos. Vale. Me cuesta, me cuesta leer esta cursiva extraña. A los que nos ofenden. Tío, joder. ¿Qué pone? ¿En la llave a los que nos ofenden? ¿Tu ira consumirá? Con... 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 No sé. ¿Alguien necesita un disparo en la 100? ¿O en la 101? A ver... Hola, ratita. Rata. No, rata. Te has escondido, rata. Se pone igual que en el juego... Que en el otro, eh. Que en el original. En la lobby siempre los que nos ofenden destruirnos... Vale, sí. Son los mensajes de antes. ¿Está aquí la esposa del señor al que le he metido una patada voladora a Chinatown? Nah, no parece. Esto es bastante seguro, la verdad. Le han comido la boca. ¿Qué está pasando? Pues que le han besado a este... Pero vamos, o sea... ¡Fua! ¿Aquí no hay nada? Oye, esto está muerto, ¿no? Ah, mira. Nos enseñaron a apuntar y a disparar. ¡Uy! Cuidado, eh. A ver, la verdad es que muy, muy vivo no parece. Para ser justos y sinceros... ¿Qué fue eso? ¡Eh! ¿Alguien de aquí necesita un cuchillo? Pues yo tengo un cuchillo, eh. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡No me beses, por favor! ¡A mí no me gusta que me coman la boca! ¡No! ¡No! ¡Huye! La verdad es que me sorprende que nos enseñen una plaga tan rápido, ¿no? Porque en el anterior no se enseña para nada lo que son estos bichos hasta un poquito más entrada a la historia. ¡Los ganados! ¿Dónde está quién? ¿Dónde estoy yo? ¡Yo estoy aquí, señor! ¡Hola! ¡Ah, toma un poco, hili pollas! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Fua! ¡Soy Leon Scott Kennedy! ¡Toma, hili pollas! ¡Y toma, imbécil! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Muere! 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 ¡Rajadote! ¡Ay! ¡Rajadote! ¡Tiene todo el pechamen, eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Lo que... Lo que pasa... Lo que pasa con... Con este Resident Evil, con este remake de Resident Evil es que... Pues no da miedo. A ver, es lógico. El 4 tampoco daba miedo. Y ya sé a lo que estoy viniendo, pero... No sé por qué me esperaba que fuese bastante más... Acojonante in extremis nivel dios. Pero no, no lo es. ¡Y el cuchillo tiene durabilidad! Me acabo de dar cuenta. Por cierto, si golpeamos algo en el aire con el cuchillo mientras... Nos venga dirigido, se supone que... Lo bloqueamos, ¿vale? Por si no lo sabéis, yo os lo digo. ¡Joder! ¡No sé español! ¡Me cago en la puta! ¿Esa es Ashley? ¿Aguilucho? ¿Aguilucho es el nombre en clave de Ashley? ¡Vaya mierda! Necesito que busques un lago. Puede estar por allí. Recibido. Veré qué encuentro. No te prisa. Algo les pasa a los aldeanos. Mis escoltas. Me voy. Hablamos. Con permiso. ¿No nos lanza el hacha? Ah, pensé que nos lanzaría el hacha. Bueno, bastante tranquilos, la verdad. ¡Ay, tío! Pero me... Que está... ¿Está lloviendo? Creo que está lloviendo, ¿eh? Ah, no. Solo es... Solo es el ruido de las hojas al mecerse suavemente por el viento. ¡Uy! Aquí han pintado el puente, chaval. ¡Está nuevo! Para nuestra bienvenida. ¡Qué majos! Me caen súper bien. A ver... Esta... Esta... Esta pintura amarilla de Resident Evil 8 y 7... No estaba, ¿eh? En el original. O sea... Esto... Esta cutrez... Antes no... No era así. Lo voy a dar en munición, sí. ¡Uh! Todavía no puedo... No puedo guardar todavía. ¡Caballero! ¿Qué hacemos con Lord Sadler, no? Ha dicho. Sadler era el nombre del... Del super cura, ¿verdad? Podemos acorralarlo aquí. ¡No! Por Lord Sadler, sí. Ese es el cura del pueblo, ¿vale? Por si no sabéis mucho de Resident Evil 4. ¡Lobito! ¡Lobito! ¡No! ¡No! Tú me ayudabas contra el gigante de más pa'lante. Ya no me vas a ayudar contra ningún gigante porque estás fuertísimo, bro. Me cago en... ¡Van a pagar lo que han hecho, Lobito! ¡Te lo aseguro! ¡Te lo aseguro, Lobito! ¡La van a pagar cara! ¡Esta tontería que te han provocado! ¡Esta muerte estúpida de mierda! ¡La van a pagar como que me llamo... ¡El león! ¡Anda, mira, una caja! ¡Uh! ¿Cuántas pesetas? ¿100? 150 pesetas. Oye, eso no es una mierda hoy en día, pero bueno. ¿Dónde? ¡He fallado! ¡He vuelto a fallar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia, chaval, hijo de puta! ¡Toma, patada voladora! ¡Ah, sí! ¡Con que te levantas, ¿no? ¡Vale, vale! Ven aquí, ven aquí. ¡Sí! ¡Me rompen la polla! ¡Hijo de la gran puta! Vale. ¡Qué! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Conmigo no juegues con las plagas que me asusto, ¿eh? Vale, pólvora. ¿Qué? ¿Alguien más quiere? ¡Eh! ¡Ay, su puta! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, mi piesecito! ¡Uy! ¡Oh, joder! ¡Hostia! Vale, no era tan estúpida la muerte del lobo, la verdad. Me ha hecho daño, ¿eh? ¡Coño! ¡Has dicho detrás de mí, no delante! ¡Hostia, una plaga! ¿No se levanta? No se levanta. Juraría que antes no pasaba esto, ¿eh? Cuando matabas a un... A un ganado antes de descubrir... De descubrir lo que son las plagas. Granada cegadora, dudo que la use. O una hierba. Bien, 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 bien. No, espérate. ¿Cómo se...? Ah, sí. Vamos a tomar unas hierbas. Ah, no puedo. Bueno, pero tengo un botiquín. Humo de hierba. Siempre viene bien inhalarlo. Me encanta que el tutorial para cambiar de armas sea con un mando de PlayStation cuando estoy en PC. Es maravilloso, ¿vale? Uy, ¿qué se ha caído aquí? ¿Esto qué es? Ah. Un balón. No os preocupéis, gente. ¿Es una cantimplora? A ver. No sangra... Y es ruido a líquido, pero claramente eso no es sangre, así que... Tiene que ser una cantimplora. Oh, fuck. Oh, fuck. No. Cuidado. Cuidado. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Oh, Dios mío! Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. ¡Ah! Aquí vamos. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Soy Leon Scott Kennedy! ¡Eh! ¡Yo no discrimino! ¡Eh! ¡Hostia, puta vieja! ¡Ay, qué puñetazo me ha pegado el hijo! ¡Hijo de puta! ¡Vale! ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Toma! ¡Toma headshot! ¡Headshot! ¡Por detrás! ¡Por detrás me encanta, bebé! ¡Vamos! 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 ¡Patada voladora! ¡Mierda! ¡Me llamo León! ¡Y creo en la igualdad de género! ¡Toma, hostia! ¡Uy! ¡Igualdad, bro! ¡No! ¡No, no, 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 no! Estamos gastando durabilidad del cuchillo a tope Pero a topísimo ¿Qué es el Dr. Salvador? ¡Sí, nena! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, chaval! ¡Hola! ¡Pero qué mal rollo! ¡Ay! Me han lanzado un hacha ¡Pero qué mal rollo, loco! ¿Qué dices? ¡Joder, qué guapo! ¿Dónde está el Dr. Salvador, por cierto? ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, niño! ¡Corre! ¡Ah! Vale, tan solo Tan solo hay Que aguantar, ¿vale? ¡Puta madre! ¡Lo siento, señores! ¡Venga, hasta luego! ¡Joder! ¡Vale! Tan solo hay que aguantar No hace falta matar a nadie No me llames cerdo Que yo me ducho, ¿eh? ¡Hostia! ¿Acabo de asustar un toro? ¡Olé! ¡A ti te mato! ¡Por capullo! ¡Tengo al Dr. Salvador al lado! ¡Oh! ¡Oh, fuck! El detrás de ti, imbécil, tío Mitiquísimo El detrás de ti, imbécil ¡Buah, me ha encantado! Vale Mezcla de hierbas Verde y roja Usar A ver Lo único que me preocupa Es que el Dr. Salvador Me pille, ¿vale? Porque es Instadez Mierda Joder, dejadme pasar No, no No, puta Vale Salta, salta Leon, salta Toma 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 Vale ¡Uuuh! 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 ¿A dónde os habéis ido Jugar al bingo Tenemos Que servir A Lord Suddler Todopoderoso Madre mía El poder del bingo En un pueblo En un pueblo de viejos Chaval ¿Dónde han ido? ¿Al bingo? ¿A dónde han ido? Ok Chainsaw demo A ver Quiero decir ¿Hay algo más Que podamos hacer? Voy a mirarlo nuevamente En Google, ¿vale? Eh ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Parece que de momento Que ya está Lo único que podemos hacer es Jugar esta sección Y No hay mucho más, ¿no? No A ver Quiero decir Es que no 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 vamos a poder Nada Iba Iba a proponer Iba a proponer Que fuésemos A matar al Doctor Salvador Pero Ya está Esto Claramente Se ha acabado aquí Y no vamos a poder hacer Absolutamente Nada más Porque Porque ya está Porque esta es la demo Y punto Podríamos matar más pueblerinos Podríamos pillar Más pesetas Supongo Pero claro El Doctor Salvador Que sería lo guapo De ir a matar Es que Es que no sé No sé No No se puede Básicamente Así que Ya estaría Así que nada Muchísimas gracias Por haber estado ahí Conmigo jugando A la demo Del Resident Evil 4 La verdad es que No me esperaba Que fuese El inicio De Resident Evil 4 Remake Pensé que sería Más bien El Alguna parte aleatoria Del juego Que despertaríamos En alguna Sección No sé si Intermedia O más bien Tirando hacia el principio Pero bueno Que no Manejaríamos A Leon Igual Que exploraríamos Un poquito Algún sitio Igual Sin enemigos No sé Las típicas cosas Que ponen En las demos De Resident Evil La verdad Y Pero no No Ha sido Ha sido La secuencia inicial Está bien Está bien La volveremos a ver Cuando juguemos Al remake Cuando salga Bien bien Y nada más Recordad Suscribiros si no lo estáis Dadle a like Compartid el vídeo Activad la campana Y abajo en la descripción Está tanto el link Al servidor de Discord Como el link A Twitch Para los directos Que son maravillosísimos Como el link A Instant Gaming Para comprar Por ejemplo Este juego En cuanto salga Que va a estar Guapísimo Y mega Facherardo Así que Eso Sentíos Grider Gods Y hasta Luego Chao